El Corredor, primer nivel Como tu eres la luna, como el tiempo al estar desalucido Por ella trae un sueño Que me grita la luz sin luz, que me mueran los recuerdos Y por ella puedo hablar de ti Qué delicioso es tu espalda Qué locura cuando te sentía muy cerca Y ahora que estás con vos Es que lo libre no ha vuelto De lo que quieres tú, dejas que me quieras traer Y yo le doy una Que más que así todo se muestra bien schaffenличos La piedad ... Por ella La piedad Estaba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!